hola hola chicos chicos tráete tu carro mientras lupe si ahí la llevo así quedó chicos ahora el parísito de ahora sencillo 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 aquí unas mesitas la carpa esa yo no la puse eso de ser aquí del lugar así quedó tampoco las florecitas las puse yo la muchacha la hizo eso ahí quedó algo unas mesitas nomás ella con el tequero so nice 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 ya se me hubieran pedido la carpa así decorada pues yo los verá puesto bien nice 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 pero no so ahí no más chicos porque ya me tengo que en que va vaya y quedó nomás el parísito sencillo aquí en un lugarcito quien pose de no son nomás son cinco mesas y aquí quedó la para el ataque corta vamos a ir por por los de ser so thank you thank you bye bye en